Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Este fin de semana ha salido la noticia de que el gobierno de España va a bajar el IVA del cine del 21 al 10% en las entradas. Esto, que a priori es una buena noticia, siempre una bajada de impuestos es una buena noticia, si lo analizamos en un contexto más amplio puede que no sea tan bueno como parece. En primer lugar, esta bajada de impuestos, simplemente en las entradas del cine, no deja de ser un maquillaje a una política confiscatoria por parte del Partido Popular. Recordemos que quien sube el IVA del 18 al 21% es el gobierno de Mariano Rajoy. Ya estaban previamente las cosas mal. Recordemos que, en plena crisis, el gobierno de Zapatero pasa en julio de 2010 del 16 al 18% el IVA. Y después, con Solaria Sánchez de Santa María decidiendo sobre la vida de los españoles, y por obra y gracia del ministro de Economía y Hacienda, Cristóbal Montoro, sube el IVA al 21% actual. Aparentemente no hay cosa más absurda. Durante un periodo de crisis que es subir los impuestos. Bueno, pues sí, Montoro lo supera. Y lo que hace es subir dos veces los impuestos durante la crisis económica española. Pero ojo, que en septiembre de 2010 no solamente sube el IVA, sino que también sube el recargo de equivalencia. Que es ese impuesto que el Estado recauda a través de los comerciantes que compran y venden sin transformar el producto. Que pasa del 4 al 5,20%. Es decir, una subida de un 30% en plena crisis. Además, el IVA, al ser un impuesto indirecto, lo que hace es sancionar a todos los consumidores. Ya que alguien, por tener más dinero, o por ser más rico, o por ganar más sueldo, no necesariamente consume más que una persona con bajos ingresos. Porque una vez que se han cubierto las necesidades básicas, el gasto de una persona no sube o no sube en la misma proporción que suben sus ingresos. Por ejemplo, y en el tema que nos toca, que es el IVA del cine, un rico o un muy rico no va más al cine que un pobre. Quizá va un poco más, pero sus visitas al cine no van en la misma proporción que la diferencia salarial entre una persona con unos ingresos altos y una persona con unos ingresos bajos. Sin embargo, y como digo, durante la crisis y ahora que ya hemos salido, el Partido Popular ha demostrado ser un partido abiertamente confiscatorio. Veamos algunos datos. En 2012, el Estado español recaudó 1.544 millones de euros en IVA. Y el año pasado, al cierre del ejercicio de 2016, fueron 10.270 millones de euros lo que recaudó. Cuatro años de diferencia pasa de 1.544 a 10.270 millones de euros. Yo no lo sé ustedes, pero de 2012 a 2016, mis ingresos no se multiplicaron por seis y pico. Sin embargo, los ingresos en IVA del Estado en esos cuatro años sí que se han multiplicado por más de seis. Pero es que en impuestos especiales, la diferencia de ingresos por parte del Estado de 2012 a 2016 ha sido mucho más escandalosa. En 2012 recauda 309 millones de euros y en 2016, solo en impuestos especiales, 4.662 millones de euros. Más de 15 veces más de ingresos desde 2012 hasta el 2016. Por lo tanto, que ahora el Partido Popular baje moderadamente un impuesto, no sé ustedes, pero a mí se me antoja bastante hipócrita. El segundo punto que quiero analizar es si realmente vamos a ir más al cine o no porque haya esta bajada de impuestos. He mirado en la página de Cinesa, por ser una empresa que tiene salas de cine en muchas ciudades españolas, y he hecho un pequeño estudio para saber cuánto se paga y, por tanto, cuánto IVA recauda en cada entrada en distintas ciudades. Como en la página de Cinesa las salas están ordenadas por un alfabético, lo primero que me ha salido es Artea, que cuesta 7,7 euros cada entrada. El reparto sería 6,36 euros de coste de la entrada y 1,33 euros de IVA por cada entrada en Artea. Hay otros sitios más caros, como por ejemplo Intu, Asturias, que cuesta 8,60 euros una entrada como precio final. Es decir, 7,11 euros de entrada más 1,49 euros de IVA. En Zaragoza, 8,20 euros, por lo tanto 6,77 euros y 1,42 euros de IVA. Y luego ya están las que son bastante más caras, como es en Barcelona, que cuesta 9,20 euros, es decir, 7,6 euros de entrada y 1,6 euros de IVA. O en Príncipe Pío, que las entradas cuestan 9,90 euros, por lo tanto, el precio es de 8,18 euros y 1,72 euros de IVA. Viendo esto, haciendo una regla de 3, aplicándole un 10% de IVA al precio de la entrada, en Artea pasaría de 7,7 a 7 euros, en Barcelona de 9,20 a 8,36 euros y en Príncipe Pío, que repito, es la más cara de las que he mirado, de 9,90 pasaría a 9 euros. Es decir, en cada entrada, los espectadores nos ahorraremos entre 0,70 y 0,90 euros por entrada. Lo cual, repito, está muy bien. Ojo, que una bajada de impuestos siempre es algo que hay que celebrar. Pero, ¿realmente alguien decide ir o no ir al cine por 70 céntimos o por 90? ¿Quién va a ir al cine? ¿Quién le gusta ir al cine? Va a seguir yendo. Y quien dice que no va porque le cuesta 70 céntimos más, es que no le gusta realmente el cine. Porque, además, tenemos un montón de fórmulas. Por ejemplo, el propio Cinesa, con su tarjeta Cinesa, que oferta continuamente promociones para ir más barato. Puedes acumular puntos. Los jueves tienes el precio del Día del Espectador. Si realmente fuera el precio, el detonante para ir o no ir, iría más gente los miércoles. El Día del Espectador se llenarían las salas. Y no es así. Es más, hay mucho más público, siempre, cualquier estreno, que el miércoles siguiente. A no ser que sean estas películas como, por ejemplo, Star Wars o situaciones así, que como llenan todos los días, obviamente no va más gente porque no cabe más gente en la sala. Pero en circunstancias, vamos a decir, normales, y ojo que esto lo digo con absoluto conocimiento de causa, porque yo lo hago muchas veces, que si voy a un estreno y me gusta mucho la película, el miércoles siguiente vuelvo a ir. Quizá ya no pague dos veces el mismo precio, sino que ya busco la oferta de la segunda vez. Y es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. Como para el estreno hay más gente que cinco días más tarde. Y me ha llamado siempre la atención porque muchas veces le escucho a mucha gente que dice, es que el cine es caro, bueno, el cine es caro. Pasar dos horas sentado cómodamente viendo una película con un sonido espectacular, con una pantalla grande, con una calidad de imagen que no la tienes en casa, por menos de 10 euros, es un pasatiempo mucho más económico que la mayoría de los pasatiempos. Salir por ahí a tomar una copa, gastamos lo que cuesta la entrada del cine en solo una copa. O si vamos de compras. A ver cuánta gente se va de compras y pasa dos horas en un centro comercial gastando 10 euros solamente. O cenar. Si vamos a cenar con los amigos, además que la cena generalmente es cena más copa o copas, es todavía mucho más caro. Pero es que el precio siempre es un concepto subjetivo. Hay gente que le puede parecer muy caro 7,70 euros para ir al cine y prefiere gastárselo en otra cosa. Bueno, pues es perfectamente válido. Los precios se fijan con arreglo a lo que el consumidor está dispuesto a pagar por ese bien o ese servicio. Pero si fuera verdad que el precio es lo que determina que una persona vaya o no vaya al cine, como digo, los miércoles las salas estarían llenas y los viernes estarían vacías. Y no es así. Así pues, aunque la bajada del IVA sea una buena noticia, no va a ser un determinante claro que haga que vaya más la gente al cine que con el 21% de IVA. Y el tercer punto, por lo que esta bajada de impuestos me parece absurda, es porque el cine, sobre todo el cine español, pero bueno, el cine en general, ya que en otros países también lo subvencionan, es una fuente de pérdidas para las arcas del Estado. Es decir, si el Estado se gasta a manos llenas dinero en un sector, tendrá que recuperar, y a poder ser de ese sector, el dinero que ha tirado. Porque además, y me hubiera gustado analizarlo con más profundidad, lo que pasa es que es absolutamente imposible, ya que puedes mirar en el BOE y puedes ver el dinero que destina el Ministerio de Cultura a determinadas películas, pero cuando vemos una película, los créditos, siempre nos está apareciendo el Ministerio de Cultura, pero es que pone también la comunidad autónoma o las comunidades autónomas que han financiado el ayuntamiento o los ayuntamientos que han pagado, las diputaciones provinciales, muchas veces incluso las televisiones públicas que han puesto dinero ahí. Todo esto es prácticamente imposible trazar el dinero, el dinero de los contribuyentes destinado a financiar esa película. Porque recordemos que el dinero público no existe, es el dinero de los contribuyentes que la administración le expropia al contribuyente para destinarlo en aquellas partidas que le interesa, al político de turno en cada momento. Lo que sí que he visto mientras estaba documentándome para hablar precisamente de este tema de las subvenciones y que me gustaría hablar en otro capítulo de este podcast con mayor conocimiento de causa, aunque, como digo, es bastante difícil por la opacidad de muchas de las administraciones o, peor aún, de las empresas públicas e incluso de entidades que sin depender directamente de la administración viven de la administración y destinan parte de ese dinero a financiar películas. Por lo tanto, se crea ahí una maraña precisamente para que ocurran situaciones como la que me ha pasado, que quería buscar y no puedo encontrar datos fidelignos y datos reales del dinero que va del bolsillo del contribuyente al bolsillo del productor, del director y de todo el entorno del cine subvencionado. Lo que sí que he visto han sido bastantes cosas divertidas, como, por ejemplo, que las productoras de cine tienen subvenciones para la minoración de intereses, como si esto fuera algo subvencionable. Bueno, es subvencionable porque lo subvencionan, pero es absolutamente ilógica esa subvención. O el derroche que supone la televisión pública española. Televisión española y cualquier autonómica. Pero bueno, la que más información hay es televisión española, a la que el Estado le da 342 millones de euros. Ojo, 342 millones de euros que le ha dado en 2017, pero es que en 2016 le dio otros 342 millones de euros, y suma y sigue. Pero es que no solamente vive la Corporación de Radio y Televisión Española de los presupuestos generales del Estado, es que la televisión española recibe dinero de las televisiones privadas. Lo cual esto ya es de chiste. Mediaset y A3 Media siempre tienen más audiencia que televisión española. ¿Por qué? Porque se esfuerzan para hacer un producto que guste al público. Si gusta al público, los anunciantes si quieren anunciar, generan ingresos, pero ese dinero que ingresan no solo es para que ellos hagan mejores producciones y sigan evolucionando y generando dividendos, que es necesario para que alguien quiera invertir y quiera hacer un producto de calidad, sino que es que parte de ese dinero que ingresan es para financiar algo deficitario y con poquísima audiencia, como es Televisión Española. Y además, si dijeras que el dinero de Televisión Española está bien gestionado, pero es que en 2014 hubo una auditoría hecha por la Intervención General de la Administración del Estado. Es decir, no por una entidad contraria a Televisión Española. Al revés, son los mismos que viven de los mismos presupuestos. Bueno, pues en esta auditoría dice que Televisión Española tiene 283 películas internacionales que costaron 126.400.000 euros y que no se han proyectado. Y que además tiene películas españolas que les costó a la Corporación de Radio y Televisión Española 15 millones y medio de euros que tampoco han proyectado. Viendo estos datos, la alegría de pagar un poquito menos cada vez que vaya a ver una película al cine contrasta con la tristeza que me genera que mi dinero se tire en este tipo de mamarrachadas. Así pues, lo que a priori parecía una buena noticia, que es una bajada de impuestos, se ve empañada por, primero, porque es una medida de maquillaje de un gobierno abiertamente confiscatorio y deslochador. Segundo, porque dudo mucho que esta bajada de impuestos revierta realmente en un mayor número de espectadores en las salas de cine. Y tercero, porque mientras se siga tirando el dinero de los contribuyentes, no es más que maquillar la incompetencia de los políticos tirando el dinero. Me da igual que sea en el sector audiovisual que en cualquier otro sector. Agricultura, automóvil, me da igual. Muchas gracias por haberme escuchado. Siento si les he puesto de mala leche, pero me parece vergonzoso que maquillen con una medida anemia la exacción abusiva del gobierno de Soraya de Santa María hacia los ciudadanos para luego derrocharlo en partidas que poco o nada nos benefician a los que realmente lo hemos pagado.